Pero cambiando totalmente de tema, seguimos con la plataforma de TikTok y es que sabemos que en TikTok están surgiendo muchísimos videos que ahora se han vuelto tendencia en todas las plataformas sociales y vamos a ver a continuación el video de un conductor en Bogotá, en Colombia, vamos a ver a continuación este video y es que un conductor andaba perdido en su primer día de trabajo y las personas que iban en el autobús iban orientándolo, vamos a ver a continuación el video. Gracias señor, nos alegró el día. Ahí estábamos viendo y los chavalos están diciendo aquí dentro de cámara que si es la 110, no, esto ocurrió, ya me acordé, ya me acordé que ocurrió en el lugar donde vive la colombiana Shakira de Barranquilla y es que la muchacha que vive en el autobús se hizo viral, de hecho apareció en medios nacionales ahí en Colombia y pues habló acerca de esta experiencia que tuvo el muchacho muy alegre porque las personas le estaban indicando dónde ir y la verdad es que le hizo un tour completo. Está bonito como para decir tu experiencia de tu primer día de trabajo a ver qué tal y es que este muchacho fíjate que yo me acuerdo que también se hizo viral de un taxista de que sabemos que ellos andan por todas las zonas de los diferentes, o sea, por ejemplo acá en Nicaragua que andan en toda Managua o bien les hacen viajes hasta afuera y cómo se pueden perder, pero qué bonito y cómo la empatía de las personas le ayudaron porque sabemos que si imagínate que iban ahí algunos de que iban contra el tiempo de su trabajo donde iban y esta persona iba perdida prácticamente lo iban guiando. Y ni siquiera hay una aplicación, una iris en que te vaya indicando las rutas de cada bus donde se tiene que, vos sabes que se va estacionando en muchas bahías, entonces él tenía que seguir su ruta para ir recogiendo y también dejando a las personas que se iban a quedar en casa. Y es que las aplicaciones ahí sabemos que están las diferentes para guiar, pero ya en lo que es rutas, o sea, de los buses es súper diferente, es muy diferente, entonces aunque sería bueno, vamos a ver si hay aplicaciones para choferes para los días lunes en lo que es el segmento actualizado. Para choferes de autobús, de las rutas locales. ¡Suscríbete al canal!